bueno y este siguiente vídeo como bien poner enunciado es sobre las bolsas estancas que se suelen utilizar también mucho cuando haces excursiones y el tiempo es húmedo y sabes que vas a pasar por seguramente algún río o para simplemente la lluvia que pueda calarte dentro de la mochila y no lleves ningún protector pues dentro lo que más te interese que esté protegido pues para ello tienes por ejemplo esto que tengo yo aquí esto es una bolsa estanca vale en este caso es una bolsa ver si lo podéis medio ver aire de la marca tizot vale tizot es de fabricantes de relojes que conocéis todo esto me lo regaló un amigo que tenía varias y me dijo pues quédate una vale el material es como una goma plástica y lleva termoselladuras brutalmente bien acabadas para que saco esto aquí dentro lleva unas termoselladuras por aquí increíble tú esto teóricamente lo puedes meter debajo de un río debajo del agua en la playa debajo lo que sea 10 horas 30 tres días que teóricamente su interior no va a mojarse vamos a probarla vale entonces está totalmente vacía ahora mismo vale y vamos a introducir pañuelos que están secos vale que mejor prueba que un pañuelo si se moja pues lo vamos a ver enseguida lo introducimos así tal cual ya os explico cómo funciona esto esto simplemente cerraría así vale no tiene imán ni nada por el estilo le das unas vueltas vale y aquí tienes dos clips que se unen entre sí vale ya tendrías la bolsa totalmente impermeabilizada en este caso tiene aire por lo tanto no nos va a flotar o sea nos va a flotar lo que yo quiero que no flote a ver si puedo sacar un poco más el aire porque claro no tiene nada en su interior me interesa que no tenga aire porque si no para sumerger la base un poco complicado vamos a ver ahora vale más o menos vais a ver cómo que es lo que pasa vale aquí tenemos agua vale y vamos a poner la prueba bueno voy a mojarme los pies porque no he traído calzado adecuado lo metemos ahí y aquí os aseguro yo que no mis pies están mojando mogollón pero por el vídeo merece la pena y por tu like también agüita que fría está vamos a ver si esto realmente ha funcionado para que se va a caer a ver si puedo colocar porque algunos inventos para aguantar la cámara que alucináis a ver si aguanta y por favor vamos a hacerlo rápido abrimos desenrollamos y efectivamente sigue igual de seco vale una maravilla para que tú lleves dentro de tu propia mochila se me ha mojado toda la pantalla no sé si lo veréis con chispitas una auténtica maravilla repele el agua una barbaridad vale este es ya os digo es de la marca tizot ni sé lo que vale ni si no lo ha conseguido se la dieron de me dieron dos o tres de propaganda y cuando me dio una dije genial pues nada hasta aquí cortito vídeo para que conozcáis un poco lo que es una bolsa estanca hasta la próxima